¡Combate! Y si no tienes pasión, es difícil, porque a veces uno hace lo que no le gusta hacer, lo que le toca hacer. Y la verdad que no quisiera que toda mi vida me toque hacer algo que no me gusta. A mí me gusta más que todo tener contacto más que todo con la naturaleza. Y eso es lo que me ha llevado a esforzarme, porque no puedo decir que para mí la carrera ha sido fácil. Espero que algún día eso valga la pena. ¿Cómo lo digo? Pues yo creo que con la actitud. Porque todo lo que hagas en la vida pues tiene que tener algo de actitud. ¿Todo? Todo en la vida. Pues sin actitud no puedes hacer nada. Entonces pienso que ese nivel de competencia que existe en combate es algo que yo quiero aprovecharlo, desarrollarlo y tratar de aplicarlo no solamente en el programa, sino en mi vida cotidiana, exacto. A siempre tratar de ser mejor cada día y creo que lo estoy logrando y creo que va a ser muy bueno para todos. Mi papá la verdad es una persona que a mí siempre me ha apoyado. Mi papá es como esa persona en la cual yo puedo confiar en cualquier decisión que yo tome, él siempre me apoya. Él nunca me ha dicho que no. Y mis hermanos son mayores, yo soy el menor. Entonces ellos cuando quisieron ir a la universidad, mi papá como que no les gustó, no les permitió que ellos salieran de Puerto Viejo. Él no les dio ese chance. Entonces cuando yo me gradué yo le dije, papá, ¿sabe qué? Yo no quiero estudiar aquí porque primero lo que quiero estudiar no hay aquí. Entonces él al principio me dijo que no. Y para mí fue como que ese no, no podía ser. Entonces yo presioné, presioné y siempre he sido de las personas que a veces cuando me han dicho que no, es cuando yo más presiono. Entonces yo presioné, presioné, presioné hasta que mi papá se dio. Y por eso a veces mis hermanos, yo me llevo muy bien con ellos, pero a veces sí han tenido un poco de serlos más que todo mi hermana. Porque a mí casi nunca me han dicho que no hay nada. Y muchas cosas que tal vez ella quiso hacer, no se lo permitieron a ella a la misma edad que yo. Ellos estuvieron separados. Estuvieron separados como alrededor de dos años. Fue horrible porque más que todo el trauma lo sintió más mi papá. Porque fue mi mamá la que se alejó de mi papá. Mi papá siempre ha sido de temperamento muy fuerte. Y entonces mi mamá ya llegó a un punto que ya no aguantó más. Entonces mi mamá tuvo que tomar una decisión bastante grande, bastante difícil, radical. Y prácticamente mi mamá lo dejó a mi papá. Fue una época bastante difícil, la verdad. Yo ya tenía ya 18 años. No era tan chiquito, gracias a Dios. Y la verdad que así tuve la personalidad como para aguantar el bacho. Yo me fui a ir con mi mamá. Ella se mudó a Quito. Yo viví dos años en Quito. Y yo me fui con ella. Yo mi papá lo veía nomás una vez al mes, más o menos. Y así. Y cuando llegaba a Puerto Viejo siempre era así como pasar triste porque él se acordaba de todo. Pero afortunadamente después de todo se volvieron a juntar y ya están de nuevo juntos. Ya tienen como unos 3, 4 años juntos de nuevo. Mi papá cambió full, 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 full. Porque él tuvo que ceder. Y yo me he contado a ella. Tal vez he tenido mucha más confianza con ella que con algún amigo o con lo que sea. La comunicación con ella es totalmente abierta. Yo ya siento un compromiso no solo conmigo, sino también con mi familia y con la gente que me quiere. Los naranjas creo que han estado como arrasando esta temporada. Creo que a diferencia de otras temporadas se ha marcado como una diferencia en los naranjas. Y creo que ya es tiempo de que eso ya deje de pasar. Y que los azules, pues, saquemos cara. Y vamos a dar guerra. Definitivamente voy a luchar. Voy a ser mejor cada día. Y voy a hacer de que los azules ganen, ganen, hasta mando poder. Y que esta temporada sea definitivamente azul. Soy Rey El Guillén y soy un guerrero de corazón azul. Listo, estamos conociendo más de este combatiente que es azul. Dice que ha venido.